¡Muéstrala! ¡Muéstrala, muchachos! ¡Ayúdame! ¡Ay! No le quies la culpa al destino Porque ya ha descaído tu vida Que él no tiene que ver contigo Si te lo buscaste tú misma ¡Ay! Cuando yo fui tu enamorado Me dijiste que no podías Aceptar a un hombre balado Que de nada te serviría Y has quedado dando vironda Diciendo que deseas la muerte Y has quedado dando vironda Diciendo que deseas la muerte ¡Ay! Cuando un rico te puso gorda Era gorda por nueve meses ¡Ay! Cuando un rico te puso gorda Era gorda por nueve meses Y allá en la tierra de Trabajo Quinto Gómez Y el alemán Serchan Y en medio lo ves que lees Compadre Roberto Bonilla En las playas de Santa Marta ¡Combarde! ¡Franqueza! ¡Salamanca! ¡A vencer! ¡Combardi! ¡Franqueza! ¡Salamanca! ¡A vencer! Y en la radio dice bien claro que esa arma con gusto no tica y si tica no mortitica Dime por qué ahora anda llorando Y es que la ambición rompe el saco, y es que la ambición rompe el saco Y a ti te paso en forma exacta, por andar pendiente a la plata de tu vida hiciste un fracaso Y ya no sales de la oficina a pasear en un carro nuevo Y ya no sales de la oficina a pasear en un carro nuevo Y fue que te fallaron los frenos o se acabó la gasolina Y fue que te fallaron los frenos o se acabó la gasolina Míralo bien Y en Barranquilla, mi hermano Silvio Falsa Ni me alegra ni me entristece del mal que padeces ahora Yo te lo decía diariamente, pero no me paraste bola Y a muchas mujeres sucede, casos igualitos este tuyo Que se entrenan con el billete sin sentir amor por ninguno Luego vienen los ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Hay ciertos ganas de vomitar, me provoca un manguito de leche Y con sal, o bien siempre se entienda, ¡está lista!